¿Cómo hacía el fin de sobrecaso del señor Torre Juan? Bueno, no, las investigaciones continúan, vamos a esperar que siga su curso y que la propia autoridad, que sea la Procuraduría General de la República, nosotros estamos colaborando junto con ellos, pero finalmente son ellos los que están liderando la investigación y el proceso. ¿Ustedes no lo han cesado en el cargo? No, no va a ser presentado y bueno, nosotros tomaremos las decisiones administrativas correspondientes pero finalmente, por lo que hace la investigación, no podemos dar un mayor compromiso. ¿Pero si no hicieron labores con esta administración también? No, sí, estaba dado alta en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuántos días tienes el porcentaje? Pues no tengo el dato exacto, pero pues horas o dos, un par de días. ¿Ya retiramos la cantidad de señal de la responsabilidad? No tengo mayor hogar, pues el centavo se va a tener que recorrer en el centro de la administración. ¿Y nos pasó con la administración de los que tienen que ir a un mes? Sí, estamos trabajando, el IND está trabajando, hemos podido dar cuenta en este momento, las actividades están llegando de manera normal y bueno, estamos muy orgullosos de poder haber participado en el reconocimiento de estos atletas, de hacer un compromiso por el deporte de Nuevo León, de seguir impulsando el deporte de alto rendimiento, pero también ahora salir con un programa muy ambicioso que estamos construyendo para llegar a la base de la pirámide, para llegar a todas las colonias populares, para descubrir el talento, llevar el deporte, organizarnos muy bien, porque nosotros consideramos que el deporte es una pieza en clave para poder lograr un mejor entorno en nuestra comunidad. La institución continúa adelante. En su oportunidad lo daremos a la base. ¿Puedes decir cómo quedó finalmente el proyecto de presupuestos? Lo vamos a presentar más tarde, ayer les adelantaba, precisamente vamos a tener otra reunión más tarde, que bueno, vamos a aumentar el gasto o la inversión más bien en el tema de seguridad integral, generación de riqueza y desarrollo social. Estamos haciendo un esfuerzo por reducir el gasto corriente que va a continuar después incluso de que se presente este presupuesto. Bueno, ya en la noche que esté concluido esto, tarde, tarde, noche, lo presentaremos al Congreso y les daremos a conocer a través de los medios en el año. ¿Quién sigue como funcionario? Pues bueno, está ahorita en las manos de los empresarios, en el caso de, entiendo, el equipo de los rayados. Bueno, estamos con ellos, estamos esperando a ver qué suceda y también en el seno del Congreso del Estado, bueno, qué determinación se ponga en relación a este proyecto de parte del Congreso. ¿Quién le cae? ¿Perdón? Pues bueno, vamos a ver, insisto, esto le compete principalmente a los empresarios, en este caso del Congreso. Se hicieron algunas acciones en la administración pasada, nosotros hemos iniciado conversaciones con los diferentes actores y bueno, esperamos que se pueda, en esta administración, tener un estadio que merece esta comunidad. Gobernador, en el caso del señor Torrecueva, ¿seguirá en su cargo o lo van a sustituir? Lo vamos a sustituir. ¿Señor Torrecueva? ¿Puede ser eso? En las próximas horas. ¿No avergüenza esto al Estado, sino que lo mantenían en un cargo y finalmente ha trascendido que hay un orden de prisión? Bueno, no, no podemos ser responsables por cada una de las actividades que en lo particular hagan. Lo que es de resaltarse es que estamos trabajando, que estamos detectando elementos que presuntamente, en base a las averiguaciones, pues tienen alguna relación o presunta relación con algún hecho ilícito. Y bueno, estamos trabajando en ello. Como lo dije, no vamos a tolerar que funcionarios públicos de cualquier índole estén participando con la delincuencia. Entonces, pues estamos trabajando en ello y si hay más elementos, pues los vamos a encontrar. ¿Y si está haciendo un... Bueno, no, no tengo yo, no estaba yo al frente de las investigaciones ni del gobierno del Estado en aquel entonces. Bueno, era una responsabilidad inherente mía. Lo que estamos haciendo ahora es tomar nosotros las riendas de este caso junto con la Procuraduría y estamos actuando en dos semanas. Señor gobernador, ¿pero no fue un error de haberlo ratificado en su caso algo fácil después de que ya se había detenido en una ocasión? Posiblemente consideraron que no había elementos suficientes. Ahora, con esta colaboración conjunta, la autoridad federal determinó esto y nosotros estamos colaborando.